En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, el Hijo del Carpintero, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el Hijo del Carpintero? ¿Su Madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Hermanos, hermanas, qué alegría poder celebrar junto a esta imagen de San José, a Jesucristo, con este título también tan vinculado a su Padre adoptivo. A Cristo le gustaba que lo llamaran Hijo del Carpintero porque sin duda que lo ligaba a una vocación que compartimos todos los seres humanos y que es nuestra mayor dignidad poder ganarnos el pan cotidiano, ojalá un salario digno, fruto del esfuerzo que empeñamos en él. La dignidad del trabajo es una recompensa muy distinta a la idea de castigo que nos quedó en el relato del Génesis cuando el primer Adán, el primer hombre, el primer trabajador, se alejó de la voluntad de Dios. Quisiéramos, junto a esta querida imagen de San José, pedir en este día por todo el mundo del trabajo, especialmente tan amenazado hoy día producto de la contingencia que significa esa otra secuela que trae al empleo, a la dignidad de los trabajadores, lo que estamos viviendo hoy día con el coronavirus. Pidámosle al Señor por medio de San José que todos y todas podamos tener un buen trabajo y que el ejemplo de Jesús nos haga estar orgullosos y felices de desarrollarnos plenamente en esa vocación que nos hace más humanos y más hijos e hijas de Dios. A él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Oremos en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que por la intercesión de San José Obrero, los bendiga, las bendiga, Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.